Y aquí está nuestro buen amigo, invitado en esta noche, pásale, pásale compadre, irá lo más, irá lo más, aquí está, en vivo, los traileros, los traileros del norte, y el señor Eliseo Robles Jr. Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas, abrí la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas, sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdona, es mejor así, que continuar en mi morada. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Y pensar que te quise, como a nadie, amé la vida, un cenoto en mi cama, y en mi memoria, rosas blancas. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Y pensar que te quise, como a nadie, amé la vida, un cenoto en mi cama, y en mi memoria, rosas blancas. Bueno, estas son rojas.